Esto es para los envidiosos, para los cabrones, los charlatanes, vamos a huevos, para los que no creen en lo que nosotros decimos, te lo tiene que decir un Grandes Ligas, para que se lo masquen bien mascao. El MVP va a explicarte ahora mismo lo que él hace y lo que cambió su carrera, porque si lo digo yo, soy un loco, si lo dice él, somos unos peloteros frustrados, que se joda. No, cabrón, te vamos a traer el mismo Grandes Ligas, diciéndotelo ahí, en tu cara, y te lo vamos a traducir. Por si acaso no entiendes. Y no te muerdas. Este, comenta ahí abajo, comenta ahí abajo, ¿por qué no? ¿Por qué no comenta? ¿Por qué no comenta cuando yo pongo un Grandes Ligas diciendo lo que nosotros estamos diciendo? Ah, que esos miedos son locos, ¿dónde jugaste? Ah, que si hubiera... Ahí es que se esconden los haters. No, no, yo... Aquí no va, aquí no va, hola. Entonces, por eso es que, papi, hay que seguir. Nosotros tenemos que poner cosas que llamen a los haters, porque si nosotros no ponemos esto, esto no se mueve, ¿verdad? Entonces los haters buscan cualquier, cualquier, ¿cómo se dice? Oportunidad. Oportunidad a decir, mira, por eso este no está bateando, por eso es que no está... Ah, y paréntesis. Nosotros estamos pendientes a toda la gente que nos está apoyando. Muchas gracias. Son muchos más esos. Sí. De verdad, gracias por la apoyo. Me pasa que hay más gente con la mente abierta. Queremos abrir más mente con este video, pero también queremos dejar saber que esto es para la gente que todavía no cree, pues recordándoles que están locos para el carajo ustedes. Todo. Pero es para seguir abriendo mente y para seguir ayudando a más gente ahora. Ay, muchos coaches con el ego, mira. Ay, ay, ay. Estamos jodiendo los negocios a esa gente. Aquí va a haber dos opciones, mi gente. Si eres coach, o cambia, o te vamos a clavar con la verdad, ¿ok? Y cómo te vamos a clavar cuando tu hijo, no, tu pelotero, te pases por el lado y digo, coño, pero yo vi los castros, bro, y ellos dicen así, ellos dicen así, y lo vi. Vas a tener que decir, no, esos son unos locos. Entonces, todos los de al lado por ahí, vas a batear más que el que tú estás enseñando. Tú lo tienes que ajustarte y darte un poquito de upgrade. ¿Cómo se llama upgrade? Renovarte. Tienes que renovarte para que te ponga la vida. Mira, mira, Aaron George, vamos a traducir esto. Aaron George está explicando por qué hoy en día, esto fue hace tiempito, pero saqué este video porque lo puse en Instagram y se fue medio viral. La gente le dio mucho like. En TikTok también y todo eso. Y no hay mucho hater, porque lo dijo él, el MVP. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a tener que usar la boca de los grandes ligas para que nos crean, ¿ok? Los grandes ligas que están hablando con sentido. Sí, los grandes ligas MVP, que están hablando bien y que están moviéndose como hace el video. Ahora, chequeate lo que pasa. Él cambió su carrera. Porque él cuando estaba en... Bueno, vamos a explicarlo. Para mí, ¿sabes? Para mí, ¿sabes? Yo pensaba de hacer un poco de citar la bola. ¿Sabes? Quiero ser corto para la bola. Como siempre lo hacía como un niño. Ahora, si estoy listo para el 95... Páralo. Era algo que aprendió desde el chamaquito, que lo dice ahí. ¡Toma! Él siempre quería ir directo a la bola. ¡Toma, huevo! Y lo dejó claro. Lo dejó claro. ¡Clarísimo, carinete! Algo que aprendió desde el chamaquito. ¡Como el agua! Directo a la bola. Eso es lo que siempre quería. ¡Como hace todo el mundo! ¡Pa abajo! ¡Martilla! ¡Papapa! ¡Machetea! ¡Lo que sea! Esa pendeja. Ahora, va a explicar el por qué hace lo otro. ¿Por qué dejó de tumbar Coco? Un poquito más. ¡Má! ¡Ay! Él dijo, si estoy enfrentando a alguien que tira 97... Si estoy tarde... ¡Eh! ¡Muñeta! ¡Vamos a esa línea! ¡Vamos a pensar! Le doy línea para el right field. Porque el bate está ya cayendo temprano en la zona. Si estoy tarde. Ya. Me dio, pero... Estoy tarde, pero le di para el right field. ¡Sí! Mira cómo tiene el bate. Allá atrás. ¿Ok? ¡Cabrones! Páralo, páralo. Perfecto. En el 2016, antes, él tenía que ser perfecto con el swing. Porque no estaba cayendo temprano en la zona. Y tenía malos atras y tenía que caminar otra vez para el dogado. Eso cuando firmó. Cuando él empezó, que ya lo tenía. Porque él firmó. Todo el mundo te firma. Ah, yo... Lo que me llevó aquí, yo lo voy a seguir haciendo. Así hay mucho. Lo que me llevo ahí. Y lo que te llevó ahí, sabrá Dios, lo primero que te va a llevar es para el carajo otra vez para tu casa. Pues así como él decía. Que tenía que esperar. Tenía que tener el timing perfecto para tener un buen hit. Y no pasaba. Y tenía que caminar. Directito para el dogado otra vez. El trae uno, el trae dos. ¡Pum! Conchete. Hace mismo. Páralo. Ahora él habla de la diferencia de cuando cae un plane. De la forma correcta que cae en la zona. A veces está... No está en timing. En tiempo. Está tarde. Está un poquito en problema. Pero porque el bate está haciendo lo correcto. Sigue dando... Haciendo daño. Sigue dando la línea. Le puede dar tarde. Le da para Rayfield. La bola jale por ahí de línea. ¡Ay! Le di tarde. ¡Pum! Sigue siendo un doble para los numeritos. Eso está bueno. Entonces, tiene que joderse menos. Eso mismo. Ya lo vi. Eso mismo. Los números. Ajá. Los mejores números. Los mejores números. Están ahí. Por la razón de que ya él piensa en caer temprano en la zona. Él más consistente. Entonces, mi gente, esta forma de que él habla, me hace más sentido para mí. Porque cuando miro videos, veo lo que hay. Salió J.D. Martínez y habló de esto. Correa. Correa. Donaldson. Hay otro ahí de los bravos. Austin Riley lo dijo. O sea, van llegando más y más. Pero nosotros, también los gringos. Porque también gringos hay otros que están atrás. Y son más o menos vieja escuela. Y está bien. Y los otros. Y hay muchos que me dicen. Ustedes tenemos que respetar a los otros coaches. Por como enseñan. Ay, miren, miren, miren. Cabrones, no se suscriban, cabrones. No nos vean, no comenten. Obvíjate, déjate para el carajo. Sigue volando. ¿Entiendes? Aquí, yo tengo que venir con la verdad. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago. Seguimos de analfabeto a todo el mundo por ahí para abajo. Si no, ¿cómo vamos a mejorar? Por ejemplo. Ese hombre cambió su vida y su carrera. Ese tipo ya tiene 300 y pico millones. En su bolsillo. En los Yankees, un equipo que... Y es el capitán. Un equipo, cabrón. Párame la mierda. Párame la mierda de esta, cabrón. ¿Quién está? Está hablando otra vez de mierda con los jodios Yankees, cabrón. Yankees, los mejores. Ese es carajo. Y tú se mató a los Yankees. Vete al carajo también. Eh, papi, eh. Respeta, hermano. Vete al carajo. Respeta, hermano. Vete al carajo. Tú, fanáticos de los Yankees. No estás mal. Vete al carajo. Está mal, cállese. No importa un carajo. Mi gente, hay dinero. Hay dinero. Cambió su vida. O sea, un pelotero que es grandísimo. Que es grandísimo. O sea, esto no es... Y él no habló ahí de que da más horrones. Él habló que tiene más... O sea... Más chance de ser consistente. Más chance de ser consistente. Tú puedes medir 5-5 o puedes medir 6-6. El bate tiene que estar temprano en la zona. Ahora, de que hay unas medidas y unas formas de entrar al bate y usar el cuerpo de la forma correcta. Y si quieres saber, pues vete a Instagram, a Los Castos, bro. Hay una suscripción. Y yo estoy poniendo drill toda la semana. Dos a tres driles. Y nos puedes chatear. Nos puedes ver los videos. Ver los drilles que hacemos para llegar a esa mecánica. ¿Por qué? Porque vemos videos. El video no miente. Y así yo me voy. Y esa es la que hay. Entonces, mi gente, si les gustó este videíto, suscríbanse. Suscríbanse. Y si no les gustó, vete al carajo. Eso mismo. Ya. Y se acabó. Ya. Porque aquí no queremos gente normal. Aquí queremos llegar hasta el final. O somos los mejores coaches del mundo. O somos los mejores peloteros. O somos los mejores... Tú sabes. Usamos esto. Ya. Ya. Mentalidad. Mentalidad elite. Ya. La calidad de ser el mejor. Ser el mejor. Ya. Aquí no va a haber cuentos. Hay que mover el cuerpo como es. Hay que hacer los movimientos correctos. Y entonces va a haber mejor comunicación. Porque si tú... Si yo coche a un niño. Martir a la bola para abajo. Martir a la bola para abajo. O otra forma. O el pafón. O el pafón. Hago entonces de disparate. Porfón. ¿Qué pasa cuando el niño se me va bien lejos? Cuando el niño se me va bien lejos. Y hay otro que le quiere enseñar. De otra forma. No. Yo lo único que sé es pafón. Y martillo. 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 So. Aquí hay que hablar con video. Porque es el lenguaje. Ese es el lenguaje. Ah mira. Cuando venga el nene. Se va para allá para el carajo. Pues uno dice. Mira. Hay que bregar con ese video. Hay que bregar con esa mecánica. Y el nene va a poder salir del hoyo. O el atleta profesional. O lo que sea. ¿Ok? Mi gente. Sí. A él temprano en las horas. Como lo hizo Aaron George. Y cambió su carrera. Lo pusimos. Porque si no lo dice él. Puñeta. Sí. No creen. Nos dicen locos. Cabrones. Yo sé que somos loquitos. Nos vemos loquitos. Pero puñeta. Estamos diciendo. Sabemos lo que decimos cabrón. Sabemos lo que decimos papi. No te duerma papi. El que se duerme. Va a llegar uno de los castos bro. Y le va a pasar por el lado a ese. Que está ahí. Ah. Mi hijo va a hacerle el prospecto. No me lo hago. Yo no hago esa cosa a los castos bro. Y le viene el nene. Que jugando. Viendo Playstation. Y viendo Youtube. Nada más viene ahí. Y practica dos o tres veces. Y estudia castos bro. Y le pasa por el lado a los prospectitos. Aquel. ¿Eh? Y mira que está pasando mucho. Si se pone a ver muy bien. Hay muchos peloteros. Que están en la gran liga. Que no tienen ni los cuerpos esos grandes. Ni nada. Y están batiendo mucho. Pero estudian. 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 La pelota está cambiando. Está cambiando hoy en día. Hay que usar el intelecto. ¿Ok? Los pitchers están usando esto. Los pitchers. Los bateadores están usando eso. Eso ya no existe. Ese pelotero con mucho talento. Ahí. Se puede joder. Hay mucho talento que se está cayendo. Porque. No. No estamos usando esto. Mi gente. Suscríbanse. Suscríbanse mi gente. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Cabrón. Seca fue me teniendo activo. Vamos a ver antes de eso. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.